La Secretaría de Salud de Baja California, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que esta autoridad realizó un nuevo monitoreo en playas del municipio de Ensenada. Ricardo Samarrón Guevara, titular de la dependencia, dijo que en Playa Monalisa, Playa Hermosa, La Joya y Conalepno, se detectó que los niveles de enterococos han bajado, por lo cual se declaran aptas para el uso recreativo humano. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios continuará tomando y analizando muestras de las 22 playas de la entidad para garantizar su sanidad y su utilización para el esparcimiento de la ciudadanía sin ningún riesgo. Es importante mencionar que los cierres se realizan en base a los resultados del laboratorio de dos pruebas confirmatorias, por lo que ningún interés está por encima de la salud de la población, advirtió Samarrón Guevara. El Comité de Playas actúa para activar el protocolo y realizar las acciones correspondientes ante incidentes sanitarios, ya que las personas que ingresen a aguas contaminadas pueden presentar algún síntoma de dermatitis, conjuntivitis o problemas gastrointestinales, por lo cual es imprescindible acudir a su unidad médica referenciando esta exposición. Explicó que los criterios para considerar una playa riesgosa se basan en el conocimiento de una fuente puntual de contaminación en la playa o algún incidente que impacte en la calidad del agua, hasta no confirmarse por resultados de un muestreo. La mezcla de efluentes de aguas residuales sin tratar puede representar un riesgo para el bañista, ya que una dosis infecciosa de los microorganismos puede transmitirse no sólo al tragar agua, sino al entrar en contacto con la piel, oídos, ojos, cavidad nasal o tacto respiratorio superior. Mediante el comunicado emitido por la dependencia, se pudo constatar que lo anterior puede producir enfermedades menores, como irritación de la piel, infecciones en oídos, ojos y aparatos respiratorios, malestar estomacal y hasta diarrea a causa de infecciones gastrointestinales. El titular de la Dirección contra Riesgos Sanitarios en Baja California indicó que es prioridad del Gobierno del Estado brindar información a la población sobre los riesgos a los que se expone para prevenir afectaciones en su salud.